I need you by my side, to the end of night Y ya de nuevo, ya no estás solo Alguien te ama, lo crees todo arreglado Llegaste a mi vida un día, así Sin ninguna importancia, con la vanidad muy ausente Y de nuevo, renació un presente Tuviste una gran delicadeza, la vida siempre es muy sabia Y busca la manera de que ya no vueles Te va cortando las alas, y no te duele Y ya de nuevo, ya no estás solo Alguien te ama, lo crees todo arreglado Y ya de nuevo, ya no estás solo Alguien te ama, lo crees todo arreglado Te quedas sin raíces, para irte del suelo Las normas, las raíces desaparecen Y acabas bloqueado, y perdido en el amor Como una estatua que vive su consuelo Y tu ser sigue viviendo sin conciencia La eternidad, la eternidad te parece que ha llegado Te sientes tan feliz de haberla encontrado Y no crees que esto nunca quede Terminado Llegaste a mi vida un día Sin ninguna importancia Con la vanidad muy ausente Y de nuevo, renació un presente Tuviste una gran delicadeza La vida siempre es muy sabia Ni buscar la manera de que ya no hueles Te va cortando las alas, y no te duele Y ya de nuevo, ya no estás solo Alguien te ama Lo crees todo arreglado